Desde la ciudad de Pereira, capital del departamento de Rizaralda, les damos la bienvenida a este resumen informativo del Ministerio de Defensa, llamado 90 segundos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dio a conocer el despliegue que tendrá la fuerza pública a nivel nacional para garantizar seguridad en las elecciones del 11 de marzo. De igual forma, Villegas presidió la ceremonia de bienvenida del buque ARC 20 de julio, tras su llegada a Cartagena luego de su travesía en la Antártida. El ministro visitó Villavicencio para poner en marcha la ofensiva nacional contra el delito y que tiene como objetivo encontrar soluciones prontas y efectivas a situaciones de seguridad en diferentes regiones del país. Villegas presentó en Turbo Antioquia la incautación de 5,3 toneladas de clorhidrato de cocaína pura realizada por la Armada Nacional al Clan del Golfo. En la sede del Ministerio de Defensa en Bogotá fue recibido por Luis Carlos Villegas el ministro de Seguridad de Costa Rica, Gustavo Mata, para tratar temas de cooperación bilateral. Luis Carlos Villegas habló en la FM sobre la situación de orden público en el país, destacando las 197 neutralizaciones del ELN durante 2008. En rueda de prensa, Villegas y la cúpula militar y de policía realizaron un balance de la operación de la fuerza pública que dio como resultado la neutralización de 13 terroristas del ELN. Finalmente, Villegas acompañó al presidente Santos en el lanzamiento del Pacto Nacional por la Vida, una estrategia de largo plazo cuyo propósito es continuar reduciendo en forma contundente los homicidios y los niveles de violencia. Ese fue 90 segundos, el resumen informativo del sector defensa con todos los hechos que fueron noticia durante la última semana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.